Ciudad Juárez, para que apoyen en la tarea de combate al narcotráfico. ¿Cuántos elementos usted considera que serían necesarios para que los apoyen en la ley? Nosotros estamos pidiendo, según lo último que comentó el gobernador, que hubiera un porcentaje más o menos de mil elementos. Pero pues el incremento que sea, en función de lo que ellos consideren que es conveniente. La idea de nosotros es mil elementos, pero de ahí para abajo, pues los que ellos consideren. ¿Y ahorita de la Secretaría de Ciudad Pública cuántos están en Ciudad Juárez trabajando? Nosotros tenemos un reforzamiento ahorita de las condiciones de los policías en Ciudad Juárez, en donde hemos sacado policías de todos los demás municipios para reforzar allá. Ahorita tenemos un aproximado de 450 elementos, más o menos porque estamos haciendo rotaciones y se van teniendo incidencias. La idea es que queden por lo menos 150 elementos por turno.